Música Bueno estamos con Sofía Vergana Una de las chicas más lindas del momento acá en Miami 25 años, colombiana Ojos, bien Si no? Guapísima ¿Estás de novia? No ¿No? Uh-huh Hay muchas fans de Pequete, eso es bueno que eso Las chicas ya te han visto Por ahí en alguna foto con él, no sé Somos amigos, salimos un par de veces Pero no, pero nada más Somos amigos ¿Te cantó algo? No ¿Tienes un nenito? Mi hijito se llama Manolo y tiene 6 años Qué lindo ¿Único? Sí, único ¿Sí? Sí, uno nunca sabe ¿Te gustaría tener otro igual? Sí, pero no todavía, cuando tenga como 30 años ¿Ah, sí? Sí, todavía es muy difícil para mí, con mi trabajo, cuidarlo a él Lo estarías mucho con él Sí, imagínate Y ahora, imagínate con dos y un recién nacido, no, me vuelvo loca ¿Con el modelo alguna vez hiciste algún desnudo? ¿Te lo propusieron? ¿Te gustaría? ¿Harías un desnudo? Ahora es que me lo han propuesto muchísimas veces Pero yo creo que no necesito de eso todavía Por ahí el público así lo necesita ¿Hiciste un calendario? Sí, bueno, pensé que me iba a ir bien Pero, bueno, vendimos 50.000 copias del calendario Habían como 40 vestidos de baño que los diseñé yo Y bueno, quedó lindísimo realmente ¿Te gusta el fútbol? Me encanta, pero me encanta es cuando juega Colombia Y me encanta restregarle ¿Qué le ganamos 5 a 0 a Argentina? No, al menos no nos digas eso Estaba contento y ahora me amargo la tarde ¿Cuándo nos vas a venir a visitar a Argentina? Pues, no sé, cuando me inviten Versus, te invitamos para que todos los chicos Nos vemos allá Y las chicas argentinas te conozcan Bye, babe Bye, babe